Bienvenidos, aquí Marcos y en este vídeo os presento un grill barbacoa y sandwichera bien valorado en Amazon y en PC Componentes. ¡Comenzamos! JATA GR1100 Es un grill barbacoa y sandwichera con termostato, placa superior regulable en altura y bandejas antiadherentes rayada y lisa. Material aluminio fundido, acero inoxidable, teflón antiadherente y plástico. Dimensiones, 36,5 x 36 x 13,5 cm. Dimensiones de las placas, 27,5 x 24 cm. Peso del paquete, 5 kg 50 gramos. Potencia, 2000 vatios. Inconvenientes Las placas no son desmontables. Está diseñada para guardarla en horizontal, pero gracias a la posición de bloqueo, es posible guardarla verticalmente con superficie de apoyo. Algunos usuarios echan en falta que el cable sea más largo. VENTAJAS Gracias a su potencia de 2000 vatios y a sus dos placas, rayada y lisa, permite cocinar todo tipo de alimentos como carne, pescado, huevos o verdura. La tapa superior es basculante y tiene 6 posiciones para cerrarla dependiendo del grosor de los alimentos, por lo que es adecuada para bocadillos, hamburguesas, sándwiches, etc. Incluso para gratinar paninis o pequeñas pizzas. Puede abrirse 180 grados para usarla como parrilla. La práctica bandeja recoge-salsas facilita la limpieza. Las asas de acero inoxidable evitan que nos quememos al abrir o cerrar. La mayoría de usuarios valoran la facilidad de uso y limpieza, gran potencia y rapidez de calentado, calidad y robustez de los materiales y buena relación calidad-precio. Busca el producto en la descripción, debajo del vídeo. Si este vídeo te ha resultado útil, no olvides suscribirte haciendo clic en el enlace a la derecha del vídeo. ¡Hasta la próxima!